En Izquierda Unida consideran que el nuevo Instituto de San Pedro Alcántara inaugurado este jueves llega tarde y es pequeño, con ratios sobrepasadas, una planta educativa saturada y sin cubrir las necesidades mínimas ya que dará servicio solo a 360 alumnos y alumnas. Un instituto que su centro de referencia son cuatro líneas educativas y sin embargo nace con tres líneas educativas, lo que supondrá un aumento de ratios. Sin hablar del alardeo que hicieron en referencia a la construcción del Instituto de las Chapas cuando esos alumnos y alumnas de secundaria llevan casi una legislatura cursando sus estudios en aulas prefabricadas. La dirigente recuerda que el proyecto fue impulsado por el gobierno local del que formaban parte junto a Partido Socialista y Opción Sanpedreña. Por lo que dice, llega un año tarde y ello obligó a los alumnos que el año pasado tenían que cursar primero de la ESO en ese centro tuvieran que permanecer en el de primaria.